La pregunta en este punto, para no abusar del tiempo, me parece es ¿en qué medida nuestras democracias, y la democracia argentina en particular, pueden afrontar una pregunta que creo que es, me parece, central para la construcción de un modelo igualitario de sociedad, para la instalación de un modelo de democracia que desvere y que se profundice, para no pactar con las injusticias del presente, que son también, obviamente, proyección de las atrocidades y las injusticias del pasado. La pregunta que me parece que hay que responder es si la memoria y las políticas de memoria, en realidad, liberan o esclavizan las preguntas a nuestro tiempo. Es decir, cuando nosotros a nuestro tiempo le preguntamos ¿por qué así? Cuando nosotros a la Argentina del 2010 le decimos, bueno, ¿por qué así? ¿Por qué la discusión de los medios así? ¿Por qué la discusión de los regímenes, la discusión de las ganancias? ¿Por qué la discusión del tratamiento de los subsidios? ¿Por qué la discusión así de la sanación universal por hijos? ¿Por qué la discusión así de la relación con otros países de América Latina? ¿Por qué la discusión así en torno a grupos empresarios? Y así podríamos decir, es del infinito. O sea, cuando una sociedad discute y pregunta a su tiempo ¿por qué así? Si la memoria debe o no esclavizar esa pregunta. Y si es correcto, si ayuda que liberemos a estas preguntas de parte del sesgo de memoria que se le pretende imponer, o si suponemos, porque también es legítima la estrategia, que profundizando el ejercicio de política de memoria se da mejor respuesta ante tiempo. Vuelvo al punto de la discusión original. Si esto tiene que ver con algún tipo de fatalidad o el pibin manente que está en la Argentina esperando su vacancia, esperando que un actor lo despliegue, que es una posibilidad política, esa ejercicio de memoria requiere que las preguntas de este tiempo se hagan de la memoria. Ahora, si uno no supone esto y dice, miren, afrontar las desigualdades en el siglo XXI, replantear la condición estricta de la democracia en Argentina, liberándola de las condiciones del dominio del capital, del dominio de las oligarquías en materia política y sindical, de las limitaciones estatales en relación con los actores económicos más concentrados, de la rediscusión del plexo de derechos profundos que tiene que tener la sociedad, la pregunta es si la memoria, en ese punto, sirve o no para responder estas preguntas, y si sirve para formar las preguntas correctas. Y a mí me parece que hay un debate que siento de quedarlo, porque fíjense que uno de los elementos centrales de buena parte del debate argentino hoy es reasociar todas estas cuestiones con algún tipo de política de memoria. Y esto es un problema. Esto es un problema. Entre otras cosas porque la memoria no es transitiva, y esto obliga, si uno quiere tomar partido en muchas de estas definiciones, lo primero, decir que comparte elementos de la memoria del otro, pero que no es la memoria del otro. Entonces, al no ser la memoria del otro, y a ver alguna entidad hegemónica, emisora de memoria, el riesgo que uno tiene es quedar sin lugares de donde hablar, no porque no lo tenga conceptualmente, sino porque en términos simbólicos es la memoria de algo frente a los que se niegan, en cada tema de la realidad concreta, a dar cuenta de ese debate sin apelar la memoria. Para terminar, digo, una reflexión, tal vez muy menor, pero que me parece oportuna, y es la cuestión de entender la militancia política como una militancia por la memoria. ¿Qué quiero decir con esto? Militar, política, es trabajar intensivamente la realidad. Esa es la militancia política. Entonces, cuando uno dice, miren, yo quiero militar, pero milito desde la óptica de una reivindicación permanente de la memoria, desde la generación, de nuestra generación, de los compañeros desaparecidos, hasta el genocidio del 76, hasta los episodios de la década de los 90, de ahí empezamos a enrollar todo un discurso, y pretendemos militar desde ahí esta cuestión. A mí me parece que estamos generando un episodio de clausura, y la verdad es que si la militancia política tiene que hacer algo en este contexto, es reinventarse en episodios de apertura. Porque la peor enfermedad de la memoria es la nostalgia, y la mejor condición de la democracia es poner en duda las certezas, de generar incertidumbre. Entonces, si la función de la militancia de la memoria es quitar el remedio de incertidumbre para dar por sentado que hay un destino desarrollándose ese modelo de militancia, me parece que es, además de profundamente conservador, en términos de respuesta que puede dar, termina siendo además objetivamente clientelar, no en relación a la política y la criterística, la cual no entendemos, sino a la política del cliente, seguidor de una decisión jerárquica emanada de otra organización que no es el mismo, que es la definición más profunda de lo que es el clientelismo. Y en ese contexto digo, la militancia de estas condiciones políticas de memoria con estas características puede llegar a ese punto. Claro, la otra forma es más fácil de enunciar, una de las que se tiene, generemos condiciones de incertidumbre, veamos cómo en la militancia política se puede abrir paso frente a escenarios dogmáticos o frente a imágenes tan profundas que tienen que ver con la historia y con las tripas de cada uno. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse es, si uno no es capaz de generar incertidumbre frente a una operación de esta naturaleza, y dicho esto con toda profundidad, si uno no se siente con capacidad de poner en su peso este tipo de estrategias, ¿con qué características esta democracia puede afrontar un proyecto de poder que altere la distribución del poder existente? Pero no que altere la distribución del poder existente en versión Kirchner o de acción anterior a Kirchner, que altere una lógica de empobrecimiento democrático, de vaciamiento institucional y de restricción del derecho que se ha hecho carne en la manera en que la democracia argentina evoluciona. Entonces, si no podemos lo menos, que es poner por lo menos condiciones de incertidumbre a un despliegue de esta naturaleza, me parece que vamos a quedarnos muy cortos para ir por lo más que reformular el Estado de Derecho de la Argentina convirtiéndolo en un Estado de capacidades efectivas y no en una simple enunciación de virtualidades que nunca terminan siendo pagas. Bueno, por acá. Gracias.